5 aplicaciones que mejoran tu iPhone Eso es lo que vengo a contarte y mostrarte en este vídeo Comenzamos con una aplicación que me ha encantado y que he descubierto muy recientemente porque me permite contabilizar de alguna forma el tiempo que paso realizando cada tarea o en cada proyecto Esta aplicación, vais a ver, se llama Offscreen Y bueno, entre otras muchas cosas te permite activar un pomodoro Puedes iniciar una cuenta regresiva, es decir, que vaya contando o sumando minutos o incluso puedes poner una cuenta atrás Para mí lo más destacado y lo que más me ha llamado la atención y realmente lo que utilizo en mi día a día es esa forma de ir añadiendo tiempo a una lista o en este caso a cualquier proyecto o tarea que tú quieras realizar Como estáis viendo, en realidad también es una aplicación que promueve el uso muy consciente de tu iPhone de tu smartphone seguramente porque al final, como estás viendo, te va contando también el tiempo que pasas en pantalla y de hecho tiene otros ajustes que te van a permitir, pues eso, reducir ese uso del dispositivo o al menos ser más consciente de para qué lo utilizas En mi caso, el uso principal que yo le hago es este Como estáis viendo, aquí tengo como tres listas o tres proyectos que son Atlética Fair, YouTube y Podcast y Javizar Media Bien, lo que yo hago es cada vez que inicio una actividad que está relacionada con uno de estos proyectos Activo la cuenta, es decir, va sumando horas o minutos a esa cuenta que yo he configurado Podemos configurar tres tipos de contadores, por así decirlo Si le damos al más arriba a la izquierda, como veis, tenemos el New Tag que es lo que sería Atlética Fair, YouTube y Podcast o Javizar Media o una sesión de Focus, por así decirlo En este caso yo, por ejemplo, puedo añadir una nueva, bueno, pues un nuevo tag Voy a decir aquí, prueba, fijaros Le puedo seleccionar el color que yo quiera Puedo poner aquí el tipo de contador que va a ser Un pomodoro, para, pues oye, imaginaros, queréis estudiar y aquí hacéis un pomodoro personalizado de 40 minutos y le podéis el nombre estudiar Una cuenta o una cuenta atrás, por así decirlo Decís, pues mira, quiero una cuenta atrás para X cosa o añadir tiempo que es mi favorito y es para lo que yo lo utilizo De hecho, fijaros, vamos a ir hacia atrás Yo aquí puedo entrar en YouTube y Podcast y puedo seleccionar o puedo darle aquí al play para que empiece a contar tiempo dentro de ese proyecto Para mí es una forma muy buena de poder ir contabilizando donde invierto mi tiempo y así ser mucho más consciente de, vale, cuánto tiempo dedico al día a Javizar Media cuánto tiempo dedico al día a YouTube y Podcast cuánto tiempo dedico al día a Electric Affair y así, pues oye, ser más consciente simplemente de, en función del día, dónde dedicas más tu tiempo y tus esfuerzos para desarrollar ciertas tareas Eso sí, Offscreen es una aplicación de pago la puedes pagar de forma mensual o con un único pago y así ya te olvidas para siempre Offscreen es una aplicación para utilizar obviamente en el día a día porque tampoco tiene mucho sentido que lo utilices un día puntualmente y luego el resto de la semana no lo hagas porque al final, ostras, creo que lo ideal es ser consciente y tener ahí ese backup de, bueno, dónde invierto y en qué invierto mi tiempo Y otra aplicación a la que yo le dedico mucho tiempo porque me viene realmente bien por mi trabajo es decir, por la creación de contenido es una app de subtítulos He utilizado y he probado varias pero seguramente la que mejor funciona o al menos la que por estilo más me gusta a mí es Caption Vamos a buscarla Aquí la tenemos porque además es una aplicación súper completa para, justo esto, para crear subtítulos Personalmente la utilizo por lo fácil que es por lo intuitiva y también, primero, por la estética de los subtítulos que me proporciona y también por la posibilidad de personalizar estos subtítulos Sin embargo, tiene otras muchas funciones que vamos a ver enseguida Pero fijaros Aquí tenéis todos los vídeos que yo a los que voy añadiendo subtítulos de forma diaria prácticamente Este es el último por ejemplo, este de Bea que por lo que sea no me pilla Creo que es por privacidad como estoy grabando pantalla Pero bueno En cualquier caso hace los subtítulos de una forma muy, muy estética De hecho, vamos a ir al carrete para que lo podáis ver Este último vídeo que hemos publicado hoy Aquí lo tenéis Fijaros Que primero me permite poder ubicar los subtítulos donde yo quiera Que también lo hacen en otras aplicaciones Pero esta forma de mostrarlos de forma predeterminada a mí me gusta mucho porque además también puedo modificar el color de todos los subtítulos A mí me encanta esta aplicación sinceramente Pero ojo que también tiene otras funciones súper interesantes Fijaros Si yo le doy a crear veis todo lo que podemos hacer Primero Importar un vídeo que tengas en tu realidad Que es la forma que yo tengo de trabajar con ella Pero también puedes crear un propio vídeo Utilizar incluso pues la aplicación de guión generado por inteligencia artificial Utilizar esta aplicación como teleprompter que también viene bastante bien De hecho si la utilizas como teleprompter la aplicación grabas el vídeo con la propia aplicación vas a estar pudiendo leer pues el iPhone todo lo que tengas escrito en ella pero luego la propia app va a hacer que tus ojos realmente pues se enfoquen a la cámara y no se aprecie que estás leyendo ese teleprompter muy muy guay incluso puedes poner un doblaje por inteligencia artificial es decir que tiene un montón de funciones que vienen realmente bien eso sí esta aplicación Caption también es de pago pero personalmente para todos aquellos que nos dedicamos a este tipo de trabajos pues creo que la inversión merece mucho la pena bien hemos hablado de dos aplicaciones de pago vamos ahora a una gratuita y que creo que aporta bastante bastante valor además con la reciente noticia de que Apple Intelligence parece que no va a llegar a Europa al menos durante este año 2024 ya veremos si en 2025 es así pues ChatGPT es una de las opciones fantásticas que podemos utilizar en nuestro día a día y que además como digo es completamente gratuita nos bajamos de la aplicación y yo por ejemplo la tengo siempre accesible a través del botón de acción bien personalmente la utilizo muchísimo para YouTube de hecho vamos a utilizarla para coger el título de este vídeo vamos a preguntarle vamos a estar conectando voy a empezar a hablar hola he creado un vídeo sobre 5 aplicaciones para iPhone que he descubierto y que utilizo en mi día a día necesito que me recomiendes o que me des 5 opciones de título que sean llamativas para que así la gente al ver el título entre a ver mi vídeo le ha cogido todo está analizando lo que yo le he dicho aquí tienes algunas ideas de títulos llamativos para tu vídeo 1. las 5 apps para iPhone que tienes que probar ya muy bueno 2. 5 aplicaciones imprescindibles para iPhone que uso todos los días muy bueno 3. descubre las 5 mejores apps para iPhone de 2024 no te pierdas estas 5 apps para iPhone mis favoritas del año 5 5 apps para iPhone que harán tu vida más fácil ¿qué te parecen? muy buenos esos 5 títulos y ahora lo que puedo hacer es darle a la X y aquí como veis ya lo tengo también en texto para poder pues oye analizarlo un poquito mejor así con todo o sea podéis preguntarle absolutamente lo que queráis obviamente como yo que no tengo la versión de pago pues tengo ciertas peticiones diarias limitadas pero no ha habido ningún día en la que yo le haya pues preguntado o pedido más cosas de las que realmente luego he podido obtener así que creo que para iniciarse un poco también en este mundo de la inteligencia artificial la aplicación de ChatGPT está francamente bien porque ojo no solamente podéis pedirle cosas a través de los comandos de bot sino que también podéis escribir y contestarle a todo lo que os vaya dando así que ya sabéis este título se ha creado con ChatGPT y ojo porque si estamos hablando de novedades que podrían llegar o no llegar a nuestros iPhone al menos en Europa vamos a hablar de una que desde luego ha sumado y empieza a sumar a la hora de darnos posibilidades y darnos herramientas para mejorar el uso de nuestro iPhone y es que como sabéis recientemente con una de las actualizaciones de Apple para nuestros iPhone ha permitido que tiendas de terceros pues entren dentro de nuestro iPhone y podamos descargar aplicaciones para esto hay que tener muchísimo cuidado porque ostras yo realmente me fío de muy pocas tiendas de terceros que entren o de las que me pueda bajar aplicaciones vuelvo a repetir hay que ser muy cautos con esto pero una de las que sí que me fío porque la llevo años utilizando en mi Mac es Setup Setup ha llegado al iPhone de hecho tenéis en la descripción enlace para poder probar Setup para iPhone y dentro de este Netflix de aplicaciones que ya teníamos para Mac ahora también para nuestro iPhone hay dos que me encantan la primera de ellas es Douni sabéis que os he hablado de ella en muchísimas ocasiones porque la tengo instalada en mi Mac desde hace mucho tiempo y yo creo que en el iPhone también suma muchísimo porque nos permite al menos a mí crear Reels de una manera más óptima sin tener que pasar por el Mac sino hacerlo directamente desde mi iPhone bien Douni cree ¿qué es? pues al final lo que nos permite es bajarnos documentos de cualquier o archivos de cualquier red social un vídeo de YouTube un Reel de Instagram esto ostras hay que utilizarlo de forma responsable no la utilicéis para bajaros música y ese tipo de cosas para luego utilizarlas y no pagar por ello obviamente yo utilizo para descargar por ejemplo pues canciones que están en Instagram para crear el Reel y que directamente la propia Instagram me coja esa música que está en tendencia no lo hagáis con fines no muy ilícitos pero bueno la aplicación está ahí por ejemplo vamos a ir a Instagram vamos a coger uno de mis últimos Reels vamos a entrar en mi perfil y entramos en este ¿vale? voy a coger y voy a hacerle voy a darle a perdón copiar enlace ¿vale? me voy a Downy ya tengo aquí y directamente le voy a permitir pegar y ya me sale el Reel que yo puedo añadir y que voy a poder descargar luego posteriormente en mi iPhone me va a pedir que inicie sesión en mi cuenta de Instagram ya está hecho aquí lo estáis viendo se está preparando para poder descargarlo se está descargando y ahora lo que hago es irme a descargas aquí le doy a compartir y me lo guardo en el carrete si yo voy ahora al carrete vais a ver cómo está aquí el vídeo descargado yo lo que hago posteriormente es en cualquier editor de vídeo que en mi caso es CapCat pues meto esto le quito la imagen me quedo sento con el audio y así puedo utilizar este audio para crear mi Reel o mi historia y subirlo posteriormente a Instagram así que Downy está dentro de setup vos voy a decir tenéis en la descripción el enlace para poder acceder a este Netflix de aplicaciones para iPhone pero ojo que no es la única que he instalado y que también te quiero recomendar porque ostras una aplicación de la que siempre hablamos cuando os contamos qué apps tenemos en nuestro Mac es CleanMyMac es una aplicación espectacular pues bien CleanMyMac llega también al iPhone llamándose CleanMyiPhone fijaros está dentro de creatividad no sé por qué pero aquí lo tenemos CleanMyiPhone o CleanMyiPhone es lo mismo que CleanMyMac pero en el iPhone es decir vais a poder limpiar de archivos basura vais a poder detectar algún virus que pueda tener el iPhone pero vaya en definitiva para mí lo más importante es que podéis limpiar el iPhone de esos archivos que están ocupando un espacio que realmente pues no tienen que ocupar así que si hay pocas tiendas de las que nos podamos fiar o al menos de las que yo me fíe para nuestro iPhone para descargarse aplicaciones de fuera del App Store una de esas que yo creo que es completamente segura llevo años las años vuelvo a decir utilizándola en el Mac es Setup así que os lo recomiendo muchísimo si queréis utilizar estas aplicaciones u otras que están en este catálogo tan amplio de apps y con esto completamos las 5 aplicaciones pero os voy a dar un extra os voy a dar un 2 en 1 porque son 2 aplicaciones que sirven exactamente para lo mismo si nos vamos al apartado de finanzas os quiero hablar de Speedwise por ejemplo y también de Tricount vamos a entrar en Tricount para mí mi favorita o la que siempre utilizo es Tricount sinceramente no sé por qué pero al final es la que más tiempo llevo utilizando con mis amigos al fin y al cabo lo que nos permiten estas dos aplicaciones es crear una especie de lista o de control de gastos meter personas y así saber quién tiene que pagar a quién es decir hacer gastos compartidos me voy a meter en la última que es Gavarra fue cuando fuimos a Bilbao a ver a utilizar la Gavarra y veis que bueno pues los saldos están a cero porque ya cada uno hemos saldado nuestras deudas o nos han saldado sus deudas de lo que nos debían al fin y al cabo aquí podemos ir metiendo como estáis viendo pues oye todos los gastos que vayáis teniendo en grupo es decir pues mira si hemos comprado hemos hecho la compra de Mercadona y tenemos que meterle el gasto a mí y a tus cuatro amigos dos que no han venido no hace falta metérselas pues mira no se lo ponéis a esos dos amigos en la siguiente compra estáis todos pues se lo metéis a todos en definitiva lo que nos proporciona es que al final de ese viaje o de ese evento que estéis haciendo tengáis una cuenta de quién tiene que pagar a quién para que todos pues oye salgáis con los mismos gastos o los gastos justos que tenéis que tener en ese viaje o en ese evento vuelvo a decir mi favorita Street Count pero Speedwise como estáis viendo también la tengo instalada desde hace tiempo y de hecho fijaros David Avellar me debe 0,92 David paga esos 0,92 que fueron por cierto de la WWDC fijaros ahí está muy recomendadas estas dos aplicaciones para ahora justo en verano que seguro que hacéis pues algún viaje que otro con vuestros amigos o con vuestra pareja o vuestra familia lo que queráis como queráis utilizarla realmente bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os sirvan sobre todo estas aplicaciones como siempre os digo en este tipo de vídeos dejadme en comentarios sugerencias recomendaciones que tengáis vosotros o vosotras instaladas en vuestro iPhone y yo me despido nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor chao familia chau 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 chau